Aquí estamos de regreso con Zona 5 y estamos listos para pasar con nuestra zona especial. Ya empieza la agitación política frente al 2016, donde miles de posiciones selectivas van a ser decididas en las urnas. Y desde ya hay un joven que empieza a llamar la atención con sus aspiraciones en la romana. Lestia Rodríguez está con nosotros en los estudios para contarnos por qué. Muy buenas noches, Lestia. Muy buenas noches, Laura. De hecho, la razón por la cual el nombre de este político se ha dado a conocer es porque no esconde su homosexualidad e incluso vive públicamente con su pareja transexual. Conozcámosle más de cerca en esta zona especial. Desde temprana edad, Jimber Félix Telemín asumió una condición que marcaría su vida por completo. Con la intención de que las lesbianas, los homosexuales, los bisexuales y los transgéneros de República Dominicana ganen un espacio en incidencia en esta sociedad, decidió dedicarse a la política. Yo no soy esa persona que baja la cabeza y tiene vergüenza de sí mismo. No soy esa persona. Incluso he tenido impuestos laborales, han sabido que yo soy homosexual, porque yo no tengo ningún problema. Esta aspiración le ha hecho vislumbrar el 2016 como el año de cambios políticos en que podría convertirse en regidor de la romana. Una ciudad que asegura le discrimina todavía más, desde que su foto se presenta junto a las siglas del PRD, junto a la bandera del arco iris, el símbolo de su clase. La comunidad homosexual necesita verdaderos representantes. Nosotros cada cuatro años votamos por personas que no nos representan. Hacemos acuerdos con personas como alcartes, regidores, senadores y diputados que no son homosexuales hasta mi entender. Y cuando están en el cargo se olvidan de nosotros. Presentar sus aspiraciones a concejal provoca reacciones en todos los sentidos. Por un lado, algunos consideran que es una aberración. Otros entienden que está en igualdad de derechos con cualquier otro aspirante. Es una respuesta a la necesidad que hemos estado manifestando y analizando en el colectivo durante los últimos cinco años. Y después de la experiencia de las elecciones pasadas, pues nosotros tomamos la decisión de participar abiertamente en los movimientos políticos, de insertarnos en los movimientos políticos y de, por qué no, de llevar alguna candidatura a cualquier cargo, a nivel de cualquier cargo que fuese necesario, pues es una decisión del colectivo. Pero en la romana no creo que tenga ninguna posibilidad. La sociedad conservadora podría resistirse a este tipo de inicio en la vida política dominicana. Pero en realidad la democracia le da participación o le debería dar participación a todos. Desde el punto de vista legal, la ley número 7880 del artículo 33 de la Constitución establece que toda persona tiene derecho a elegir y a ser elegido y que no podrá ser discriminado por ideología, religión, sexo, preferencia sexual, color de piel y clase social. En mi caso yo votaría en primer lugar porque él es pareja mía, en segundo lugar. Es un muchacho muy tranquilo, es un muchacho muy decente, él es muy conservador, él es muy activista, muy centrado en lo que quiere, cuando se le pone una cosa eso es lo que él quiere. Y creo que sería muy buen partido. Rudi es transexual y lleva alrededor de cuatro años sosteniendo una relación amorosa con este joven abogado de 34 años. Yo fui a dar unos talleres a la romana como educadora para la población trans, cosas del destino. Ahí nos encontramos, nos conocimos, lo invité a mi casa, nada de... Hicimos una empatía y ahí, aquí estamos. San Juan Medrano y Ezequiel Molina Jr., dos pastores escandalizados ante estas aspiraciones, precisan que permitir la postulación abierta de una persona homosexual sería contrario a la moral. Pero es un asunto moral, no legal. Legalmente ellos tienen toda la condición. Ahora, moralmente, una sociedad que está en contra de eso y una constitución que está en contra de esos principios, por lo que entenderlo pecado, no debemos permitirlo. La gente con esta conducta sexual puede meterse en cualquier cosa. Es decir, nadie le va a amarrar ni le va a coartar su derecho. En la República Dominicana no existe eso. Los evangélicos tampoco lo practicamos eso. Nosotros no hacemos como los musulmanes. El cristianismo es la fe más libre. El cristianismo, por esencia, el Señor llama a la gente y le hace la invitación, pero no los obliga. Y en los hogares cristianos a nadie se le obliga a servirle al Señor. Nosotros creemos que el homosexual es un pecador como el adúltero, como el ladrón, como el difamador, como todos los pecados que existen. Y creemos firmemente la enseñanza bíblica de que Dios ama al pecador y rechaza el pecado. De acuerdo con el censo del 2010, realizado por la Oficina Nacional de Estadística, la población romanense asciende a 127.623 habitantes. Según Molina, se trata de un pueblo donde hay un activismo evangélico muy influyente del país, aunque el aspirante a regidor por el PRD no comparte esa opinión. Se debilizaría de que la romana no es un pueblo homofóbico, como lo ha querido vender el pastor evangélico de la ciudad de la Romana. ¿Cuál más homofóbico es él, no la romana? ¿De qué pastor hablamos? Ezequiel Molina. Tiene libertad para hacer su propuesta. Lo cierto es que yo le garantizo a él que ni siquiera regidor va a llegar. Es decir, una persona de esa conducta en la romana no pasa. La comunidad de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, GLBT, busca ser representada en la sociedad por un líder que pueda defender sus derechos. Pero, ¿es esta comunidad numerosamente significativa para ser representada? La forma de conseguir reivindicación social es participar y es luchar por estas reivindicaciones donde se toman las decisiones. A juicio de Leonardo Sánchez, director de Amigos Siempre Amigos, ASA, existe una cantidad representativa de gays en todo el país, aunque muchos de ellos se escondan tras sacos y corbatas. No solamente ocupan cargos políticos, sino que además mantienen un parapeto social y cumplen con lo que la sociedad les exige como bueno y válido. Tienen un matrimonio, forman una familia, pero siguen siendo personas homosexuales. Entonces, alimentan esta doble moral que es la que está matando el pueblo dominicano. En 2013, República Dominicana recibió como embajador de Estados Unidos a James Wally Brewster, quien además es conocido como un destacado activista gay. Esa designación fue muy cuestionada por religiosos que entendieron que este nombramiento abriría paso a una sociedad homosexual. Ahora bien, quizás puedo influenciar, porque hay personas que son homosexuales, que son lesbianas, que son bisexuales y son trans, y dicen, ah bueno, si él llegó a ser embajador, yo también puedo llegar a tal posición. Y me da mucha pena, mucha pena del presidente que tengo, porque él no se ha puesto los pantalones para decirle a esta sociedad, nosotros somos un pueblo cristiano, y ha jugado un papel ambivalente. Señor Danilo Medina Sánchez, defiende esta nación y defienda nuestra constitución. El sociólogo Juan Miguel Pérez entiende que la sociedad dominicana debe avanzar de acuerdo a la modernidad que se está viviendo en el mundo. Siempre la historia está hecha de controversias, siempre está hecha de algún tipo de polémica, cuando se inicia, cuando se innova. Recordemos que este tipo de prácticas está totalmente admitido, es normal dentro del orden de otras culturas políticas en otros países. Por ende, República Dominicana ha llegado el momento de que tenga una composición legislativa en sus cuerpos de representantes más diversa, más cercana a lo que realmente es la República Dominicana de hoy. Mientras esto llega, Jim Berth se mantiene firme en su decisión de aspirar a una posición electoral, sin importar las críticas ni la discriminación, no solo de la población en general ni de la oposición. Asegura que de la mano de su pareja Rubí continuará luchando por la igualdad. La homosexualidad no tiene nada que ver con lo que yo tengo en la cabeza, porque la homosexualidad no es una patología como lo explica la Organización Mundial de la Salud. Mientras importantes sectores de la población dominicana, de seguro continuarán defendiendo la moral, los valores familiares, las buenas costumbres y proclamando que República Dominicana no es un paraíso de homosexuales. Todo apunta a que este joven no dará marcha atrás en sus intenciones de representar a la clase homosexual en el país. Una comunidad que tiene muy clara su intención de posicionarse en la sociedad y que busca llamar la atención, tratando de levantar tan en alto como sea posible la bandera multicolor del orgullo gay. Bueno, no deja de ser un caso extremadamente controversial, pero sin duda es un giro importante en la política dominicana, sobre todo en lo que tiene que ver con representación de minorías. Y bueno, tú que conversaste con Jimber directamente, Lestia, ¿cómo está manejando el tema de sus expectativas electorales? Así es, Laura. De hecho, él tendrá que hacer un gran trabajo, porque tan solo la idea de pensar en postularse por el PRD ya ha tenido grandes enfrentamientos. Bueno, eso es parte de lo que tendrá que vivir tanto lo interno del partido para realmente conseguir al final la candidatura como también en el proceso electoral. Así que le espero un gran esfuerzo, pero sin dudas es una trayectoria que estaremos siguiendo muy de cerca para ver cómo concluyen estas aspiraciones del primer candidato oficialmente gay en República Dominicana. Gracias, Lestia Rodríguez, por esta zona especial.